¡No vas a detenerme! ¡Nada va a detenerme! Hola amigos, buenas a todos, aquí se venís de comentando, bienvenidos otro día más al canal. ¡Lara! ¡Lara! ¡Sube, vamos! ¡Venga! Ve con Rod, yo iré luego. Y no subáis al helicóptero. ¡Hazle caso! ¡Tienes que confiar en mí! ¡Vete! Bueno, a ver si llega una escena. Si os acordáis, en el último capítulo, pues allí arriba, o no sé dónde exactamente ya, pasó lo del lagazo. Hemos tenido suerte, que se ha quedado justo aquí. Ahí no puedo subir, yo no aprendo. ¡Vamos! 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 ¡Porre jugando! ¡Los monjes! ¡Tengo que subir que suban al helicóptero! ¡Destruid los puentes! ¡Mataremos a los nuestros! ¿Hay algún infiel más? ¡Me voy a matar! ¡Vamos! ¡Me estás ardiendo, hijo de puta! ¡Nos están disparando! ¡Un momento! ¡La tormenta! ¡Es peligroso! ¡Roy! ¡Maldita sea! Hombre, si está Sam dentro del helicóptero... Dudo mucho que la mate ¡Maldita sea! ¡Las tormentas! ¡Vaya pasada, tío! ¡Maldita sea! 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 subir alma de cántaro para... Me cago en Dios. Me cago en Dios que no subes para arriba, que vas a la izquierda y a la derecha. Ahora sí, ¿no? Antes no. ¡Rof! ¡Rof! ¿Dónde estás? Estoy aquí, Leroy. ¡Vamos, tú! ¡Salta! ¡Puedes hacerlo! ¡No! ¡No! ¡Dame la mano! ¡No! ¡No! ¡Hay que aterrizar! ¡Hay que aterrizar o la tormenta va a derribarnos! ¡No podemos irnos! ¡No podemos irnos sin ellos! ¡Hay que aterrizar! ¡Imposible! ¡No con este tiempo! ¡No podemos irnos sin ellos! ¡Joder! ¡Casi no lo logramos! ¡Aterrizar! ¡No está cargada! ¡Ahora! ¡Joder! ¡Estás loca! ¡Aquí viene! ¡Agárrate ahora! ¡Ajárate! ¡Ajárate ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Roth! ¡Roth! No puedo hacer esto sin ti. Lo siento, Lara. Lo siento. Puedes hacerlo. Eres una Croft. ¡No! ¡No! ¡Roth! ¿Te encuentras bien, Lara? ¿Que si está bien? La única que importa es Lara, ¿no? No olvides que estamos aquí por su culpa. Eso no es justo, Reyes. Es cierto. Siento haberlo dicho. Pero es que... Roth, no sé qué vamos a hacer sin él. Lo llevaremos a un lugar seguro y lo prepararemos. Ha muerto como un guerrero. Se merece una despedida. La lancha torpedera de la playa. Creo que puedo arreglarla. ¿Por intentarlo? Va a dar igual. No vamos a salir de esta isla. Venga, Lara. No digas eso. Tenemos que trabajar en equipo y elaborar un plan, ¿sabes? Es que no lo entendéis. Ninguno. Hay algo que nos impide irnos. ¿Algo dices? Lara, necesitas dormir. Reconozco que normalmente soy partidario de las teorías más raras, pero lo de este lugar es caso aparte. No pienso morir aquí. En cuanto arregle la lancha, nos largamos. Sabes que en esta isla pasa algo, Yona. Sé que lo sabes. Lo único que sé es que la lógica no sirve para entender este lugar. Crees que tu instinto es uno de tus defectos, pero es una virtud. Confía en él. Te necesitamos. El gran Tullón tiene razón. No puedo dejarlo aún. Necesito tiempo. Sabes dónde estamos. Ven cuando termines. No iremos a ningún sitio sin ti. Guárdala bien. Ra, ¿qué voy a hacer? Tienes un gran instinto, Lara. Debes confiar más en él. Nadie sale. Las tormentas... Están relacionadas con el poder de la Reina del Sol. Eso es lo que nos impide irnos. En el monasterio hay una cámara ritual. Si eso es lo que protege la guardia de la tormenta, deben cerrar la respuesta para detener las tormentas. Una entrada secreta al río. La lancha. Voy a usarla para centrarme en la isla e ir a la cámara ritual. Rosala. Yona. Reyes. Mierda. Tendría que haberme ido con ellos. Nueva herramienta obtenida. Pistola de combate. El modelo desbloqueado es que esto pensaba que era atuendo. Si no es un atuendo, son... Como figuritas. Mucho que llores, no voy a resucitar. No voy a resucitar. Eso habría dicho Roth. No puedo creer que haya muerto. Ya no me contará más historias de mis padres. No subiré más montañas con él. Dios. Ojalá me hubiesen matado a mí y no a él. Pero no ha sido así. Y estoy aquí. Viva. Y con la certeza de que no vamos a salir de aquí ni en barco ni en avión. Todavía no. Sé que la respuesta tiene que ver con gímico y el monasterio. Tengo que hacer algo. Debo parar esto. Tengo que comprar dos más que solo tengo dos puntos de habilidad. A ver cuál es el site. Este ya lo tengo. Tengo este. Saqueo. Conseguirás munición adicional. Pero si está de gusto, conseguirás resos adicionales y saqueas muchísimo este cadáver. Y ya a través de las paredes. Este no puedo. Y el otro que voy a coger el de... Saqueo. Un cadáver de enemigo para conseguir munición adicional. Pues ahora estoy ya experta y ya puedo mejorar las últimas... Las habilidades más poderosas disponibles. Y nos han dado una nueva escopeta. Escopeta con corredera o algo así. Pero voy a ir primero por la pistola. Que yo pensaba que como Rock tenía dos, no se iban a dar las famosas... Las famosas dos pistolas de la Lacroix. Esto que es un brocal. Falta esta. Y aún me llegará porque ya sabes que me gusta dejarme 500 de pasta. Pues choque completo. Pero es un modo de disparo alternativo que me chinchas a ganar. A la más cadencia de tiro. Voy a dejarme pasta. A la más cadena de 10 diarios de Nara. Tirpa allá abajo. A ver. Bueno, igual se pueden buscar setas por aquí. Pero voy a pasar olímpicamente. Igual quedan algunas cosas que me voy saltando. Con calma, Nara. Mierda. No podrían estar en cualquier parte. ¿Seguro que están aquí? Igual me subo a un árbol y espero a que pase esto. Genial. Los putos lobos. Si estáis escondidos, salid. Dad la cara. No entiendas la entorcha. Rendíos antes de que os encuentren los lobos. Sal, vamos. Sal. Sal. Sal, 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 sal ¿Puedo ir a buscar? ¿Puedo ir a buscar? Tengo uno por aquí. Yo te digo, podrían cambiar la animación, en serio. ¡Que venga alguien! ¡Vamos a ver esto, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! Tienen que venir a por mí los lobos, tío. ¡Ostia, ostia, ostia! ¡Vamos! 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 ¿Vas a entrarme en el objetivo? ¡Vamos! 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 Y ahora tengo otros cintos de res, ¿verdad? Se la da envuelta, ¿verdad? Más precisión que la anterior, ¿verdad? He visto el libro, tranquilos. Sé que hay muchos que me están viendo. Aquí se lo están viendo. La reina cruzará el océano y tocará todas las tierras. Y mientras en Yamatai, nos deleitaremos con el calor de su gracia. Arderán quienes se opongan a nosotros. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Cómo mato yo a estos dos en sigilo? ¡Ayuda! ¡Aquí! ¡Mierda! Es los putitos lobos, ¿eh? Espérate. ¿Habéis visto algo? Sí. Estos son bien. Aquí maté otro lobo, ¿verdad? Cierto así. Una matanza. Ah, digo, digo. Tiene que haber algo. 65 restos solo. Vaya mierda. 65 restos solo. Vaya mierda. Ah, ya me acuerdo que podía haber hecho. Yo soy imbécil. Si tengo el... el lanzagranadas. Tenía que haber metido un... un granadazo ahí. Y ya está. Seguirmos a... Aulas, lobos, como los que había en el bosque, ¿es aquí donde los crían? Oye, tú. Ahora sí, ¿no? Antes no. Eh. A ver, que esto no mola. Si voy por aquí, ¿qué pasa? Que habrá algo. O que no haya nada, que también. Que pinta de haber enemigos. Lara, ¿estás ahí? Alex. He intentado comunicarme con vosotros. Hemos llegado a la playa. La lancha está en mal estado. No podremos arreglarla sin las herramientas adecuadas. No nos vendría mal que nos echaras una mano. Estoy de camino. Haced lo que podáis. Ten mucho cuidado por ahí. Bien, punto de habilidad. Ah, vale. Aquí es donde estuve antes. Aquí es donde murió Grimm. Ahora que tengo la supervisión. Ahí no me subo. Me subo a uno de estos. Ah, mierda. Fail. Pensaba que se podría agarrar. Pero luego he visto el alambre de Speed. Voy a llevar la camiseta ahora toda rota. Vamos a Silent Hill. Lara, ¿me recibes? Alex me ha dicho que estás de camino. No tardaré mucho en llegar. Tengo que contarte algo. ¿Qué pasa? No creo que podamos irnos de esta isla. Algo nos retiene. Debo volver al monasterio. ¿Estás segura? Sí, Sam. De momento no se lo digas a nadie. Voy a ayudar a Reyes a arreglar la lancha. Y luego me adentraré en la isla. Lara, no sé yo si eso es muy... Confía en mí. Es la única manera. De acuerdo. Ten cuidado. Ahora lleva las ropas todas destrozadas. Más que antes. No. 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 Lo de la mierda. Chian, chian, chian. Está muy tranquilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Mierda que no voy a... ¡HOLO! ¡Se me ha suicidado! ¡Qué dios! ¡Mierda! 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 ¡Has matado a mis hermanos y vas a morir! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Para! ¡Va a caer! ¡Por favor! ¡Para! ¡Para! ¡No te muevas! ¡Corre, corre, corre! Esperaba que saliese el botón, pero no. Es al momento. Se te pone ya cámara lenta. Esto es como una guía Seguro que los demás han encontrado un modo más sencillo de bajar Por fin, ¿dónde se han metido? ¡Suscríbete! ¿Ves? Voy primero a toda la tumba No puedo hacer eso todavía Ojalá Ojalá